Hola chicos, hoy os traigo al canal un recopilatorio de relojes que ya no van a volver. Solamente tenemos este como en propiedad, que fue el primer Orien que compré. Los demás relojes me los dejaron, los probamos durante días, durante semanas. Dimos lo mejor de nosotros mismos en ese momento para realizar los revisados, menos con el Orien Kamatsu, que es que solamente me lo dejaron una tarde y realmente hice lo que pude en esa tarde. Por eso no guardo el mejor de los recuerdos del Orien Kamatsu. Seguramente sea el mejor de todos los relojes de Orien, según comenta todo el mundo. Pero bueno, los tres relojes que vais a ver en el canal, la verdad es que son increíbles, que es lo que tiene Orien, que mantiene unos precios muy ajustados. A día de hoy pertenece a la gran multinacional Seiko. Luego, a lo largo del vídeo vais a ver un reloj que no pertenece a esa etapa, que es un Orien cuando Orien iba independiente, y es un reloj precioso. Es mi favorito, el Orien Calendario Perpetuo. En ese reloj y en ese revisado la gocé haciendo el revisado, porque me pilló en un momento en el que estaba con gran ilusión en el canal, me llegaban buenas piezas, y la verdad es que estaba preparado ya técnicamente para realizar un más que decente vídeo, y creo que es uno de los mejores vídeos que he realizado en el canal. Luego vais a ver un Orien 3 estrellas, que es prácticamente igual a este, una pequeña variante en algunos detalles. Estos Orien 3 estrellas los podíais comprar en DVD barato. El mercado gris, este me costó 60 euros, a mi amigo más o menos le costó eso, pero bueno, han subido y andarán rondando los 100 euros, que me parece un precio de poderlo comprar en el mercado gris más que ajustado. Si vais a ir a una relojería, pues no dejan de ser Orien, un reloj que está en un precio bastante bueno dentro de lo que cabe. Seiko se ha subido muchísimo en el valor, pero lo que es Orien, la verdad es que está manteniendo bastante los precios, bastante contenidos. Cuando hablamos de 200 euros un Orien Kamazu, hablamos en el mercado gris, por ejemplo, DVD barato, que la garantía es cuestionable. No he llegado a tener un problema con ese reloj, con ninguno de los relojes que he comprado en DVD barato, así que no os puedo asegurar cómo se van a aportar respecto a la garantía en el mercado gris, una empresa desde Puerto Real, que importan los relojes directamente desde China. La verdad, esta experiencia que te llevas con Orien está muy bien, es una puerta de entrada de los relojes automáticos y auténticos fanáticos del Orien Kamazu. Me gustaría haber hecho mejor ese revisado, pero es que realmente solo tuve una tarde para hacer el revisado, así que os voy a dejar un extracto con bastantes recortes de ese revisado. No estoy contento con la calidad de ese revisado, me gustaría hacerlo mejor en otra ocasión, pero vamos, que lo que quería decir es que son relojes que ya no están en el canal y que merecían ser guardados para que la gente los viese todos juntos y poderse hacer una idea de cuál es más o menos lo que es Orien a nivel de usuario de personas que no son grandes expertos en los relojes y en los relojes Orien, para que hagáis una idea de lo que representa Orien en el mundo de la relojería económica. Pues nada chicos, dentro vídeo. ¡Suscríbete al canal! Hola chicos, hoy os traigo al canal un reloj Orien, un reloj automático, un reloj calendario perpetuo. Este reloj me lo ha dejado mi amigo Toño y es un reloj realmente espectacular, uno de los mejores relojes que hemos traído al canal. Cuando analizamos un reloj de estos de los muchísimos modelos que han salido de estos relojes Orien calendario perpetuo o multi-yard, tenemos que fijar en el hecho de cuál es el primer año que viene en este calendario. Ese sería más o menos el año de fabricación del reloj. La historia de los Orien calendario perpetuo, pues es una historia larga de hace muchos años. El primer modelo salió en 1965, fue una gran revolución dentro de este tipo de relojes. era acercar lo que sería de una manera analógica las fechas, los años y lo que sería un calendario completo que acabaríamos más o menos descifrando a través de las múltiples ruedas que hay dentro y de los engranajes de este reloj. Después el modelo en el año 77 se actualizó, se le dio un aspecto mucho más moderno y ya en el año 2021 sale el último modelo. Por eso los últimos modelos parten desde el año 2021 en adelante, los años más o menos a los que puede alcanzar este calendario perpetuo. Es un reloj de 47 milímetros, un reloj muy grande, genialmente construido. Hay múltiples variedades dentro de estos relojes. Este en concreto tiene un bisel bidireccional con el que vamos a poder descifrar lo que sería la hora de una manera al estilo GMT, pero sin las agujas en diferentes ciudades del mundo. Eso luego lo vamos a explicar a lo largo del vídeo y vamos a colocar más o menos lo que es el calendario perpetuo para que veáis cómo funciona. Es un reloj de 47 milímetros, acero inoxidable, tiene un fechador a las 3, una construcción increíble con una pulsera de eslabones prácticamente macizos, uno de los mejores relojes que hemos traído al canal. En su momento este reloj lo compró en Creation Watches, mi amigo, y le salió por unos 150 euros, más o menos puesto en casa. A día de hoy las evoluciones de estos relojes parten de los 250 euros, siguen siendo relojes a unos precios increíbles. En este caso lo realmente interesante de este reloj es que ya aún pertenece a lo que sería cuando Orient era solamente Orient, Watch Corporation, no ha sido todavía asimilado por la marca Seiko. Esos relojes actuales ya viene detrás la palabra Epson, este es un reloj original del año 2015, por eso viene Watch Orient Corporation, más o menos quiere decir que todavía es absolutamente completo toda la fabricación y todo el diseño al Orient tradicional, un reloj excepcional que no os va a decepcionar cuando realmente os coloquéis en la muñeca un reloj como este. Un paso a lo analógico desde la historia de un modelo histórico, no os va a decepcionar el vídeo, pasaros los sectores del vídeo que no os interesen, pero voy a intentar hacer lo más completo posible y bueno, modestia aparte, creo que por lo menos tengo esta vez pues bastantes cosas que decir de este reloj. Pues nada chicos, dentro vídeo. Bueno, vamos a empezar el revisado de este reloj Orient Calendario Perpetuo, Orient Multi-Year. Este reloj, pues tiene una historia detrás, es un reloj comprado en el año 2018, luego lo vamos a ver, y es un modelo que salió en el 2015, esto lo vamos a saber, porque el primer año que viene dentro del calendario perpetuo de este reloj, es el año 2015. Si vosotros comprasteis el reloj del año 2021, el actual, pues os va a venir el año 2021 como el primero de los años que van a existir en la vida de este reloj. Vamos a decir más cosas, el reloj fue comprado en Creation Watches, la famosa tienda china que enviaba desde China y burlaba las aduanas. Cuando tú comprabas un reloj allí, hasta prácticamente cuando llegó ya el cobro prácticamente en el 2021 de las aduanas a todos los relojes, podías burlar las aduanas y las podías burlar, más o menos si en vez de elegir la caja, elegías más o menos que te viniese sin la caja. Te mandaban una especie de estuche y dentro la garantía solamente del reloj. Os lo voy a enseñar. Este es el estuche donde te lo mandaban, un estuche bastante bonito. Vamos a entender que es que los precios eran rompedores, no pagabas ningún tipo de tasas y se te quedaba un precio increíble. Aquí te venía el reloj y te venía la garantía. Os voy a enseñar la garantía. Pues este es el libro de garantía, que la garantía nos viene sellada, lo que nos sorprende. Normalmente Creation Watches, pues la verdad es que sí que sellaba las garantías. Orient Watch Company. Quiere decir que todavía no estaba hecha la unión con Seiko. Bajo esta unión ya no nos pone por detrás, ya no nos pone esto por detrás en el reloj, sino nos coloca de detrás, que esto es Epson. Os voy a enseñar la fecha de la garantía. Aquí lo tenéis comprado el 19 de febrero del año 2018 y ahí veis el sello de la empresa Creation Watches. Vamos a dar unas explicaciones muy por encima y luego leemos las características técnicas. Aquí vemos que tenemos una caja de acero inoxidable de 47 milímetros. Más o menos, luego voy a decirlo exactamente, 47 milímetros. La caja tiene un bisel, un bisel fijo que también viene en acero inoxidable pulido. El reloj está prácticamente todo pulido, menos la zona de los postes, que viene finísimamente cepillada. Contamos con un dial, como podéis ver, en color azul oscuro, con índices aplicados. Solamente hay seis índices aplicados. Las agujas son muy clásicas, bastante grandes. Ahí lo tenéis. La zona de arriba, pues es el calendario perpetuo. Luego os voy a hablar de determinadas cosas. Los números que van en rojo y el asterisco significan referencias a años bisiestos. Este reloj, pues tiene una especie de GMT, en el que las agujas no son las importantes. Luego os voy a explicar muy bueno encima cómo funciona. La verdad es que se lo mandaron sin instrucciones, así que he tenido que remover cielo y tierra y me puedo haber equivocado en determinadas cosas. El reloj tiene, como veis, un fechador colocado a las tres. Más cosas. Tenemos un pulsador arriba, a la derecha, este pulsador movería el calendario perpetuo. Tenemos una corona, una doble corona. Primero la corona principal, que viene roscada, viene sin ningún tipo de sello, y una doble corona, una corona que mueve un bisel interno bidireccional, que serviría para mover este bisel bidireccional que tenemos para intentar acceder. Pues ahí veis muchas ciudades del mundo. La ciudad más cercana a España sería la de París, y a partir de esa referencia podemos adivinar, más o menos, las que serían las horas diferentes, diferentes usos horarios. Tenemos una pulsera de 22 milímetros, finísimamente cepillada. Hay muchas variedades dentro de las pulseras de estos modelos, diferentes modelos. Hay un modelo del que me he inspirado, más o menos para realizar el revisado, el vídeo del mítico Santiago Tejedor. Su modelo es del 2021 y ya viene con remonte manual y han desaparecido lo que son los pulsadores y las dobles coronas. En ese caso es un reloj donde todo lo movemos desde puntos diferentes intermedios de la corona. La verdad es que hay muchos modelos y siguen existiendo estos modelos, yo creo. Este modelo lógicamente ya no se vende porque esto está fabricado por el Orient antiguo. A ver el cierre. Tenemos, como veis, un cierre de seguridad con doble pulsador y aquí veis que viene grabada, muy bien grabada lo que es la marca Orient de muy buena calidad. Existen diferentes tipos de pulseras, ya lo he dicho, las hay que son huecas en diferentes modelos de los muchos que hay. En este caso no es de acero doblado sino es una pulsera que tiene eslabones relativamente macizos de muy buena calidad. Ahí podéis ver una tapa trasera roscada, totalmente púlida y que viene con una serigrafía de Orient del Orient antiguo, Orient Watts Company y todavía estaba lejana la unión con Seiko donde ya pondría ahí Epson. Bueno, vamos a dar los datos así muy precisamente. Reloj Orient Multi-Year Reloj Calendario Perpetuo Es el modelo F-E-U-O-B-B-002-D-H El calibre es un calibre automático 46-D-40 que son 21.600 alternancias y 21 joyas. Es sin remonte manual y sin parada de segundero. Resiste a 50 metros 5 atmósferas. Es un calendario a las 3. ¿Dónde está el calendario? Calendario Multi-Year El dial es azul, los índices son aplicados y son plateados. La caja es de acero inoxidable de 47,5 milímetros y el espesor son 12,25 milímetros. Es pulida y solamente es un poquito cepillada en los postes. Tenemos un bisel giratorio interno bidireccional. Tenemos una corona roscada. Tenemos un cristal mineral de 40 milímetros. Con un ligero reborde. Este ligero reborde, pues la verdad, luego lo voy a enseñar un poquito más, os puede llevar, si no tenéis cuidado, pues arañar en lo que es el cristal y que se pueda quebrar o se pueda arañar con facilidad. Tenemos seis apliques metálicos que marcan la hora con puntos de Luminoba. Luego lo vemos también. Tapa roscada, pulida, donde en este caso pone Orient Watch Company. Antes de la unión con Seiko Exxon y además tenemos una serigrafía. La pulsera es de metal, son 22 milímetros y muy finamente cepillada. El cierre es de seguridad, con doble pulsador y los eslabones son relativamente macizos. El modelo apareció en 1965 y en 1976 se cambió el diseño a uno más simple y elegante. La versión actual es del 2021. Las partes, los números que vienen en rojo y el asterisco en rojo significa que es un año bisiesto. Tenemos un calendario hasta el 2031 en este reloj. Los meses de enero y febrero aparecen remarcados cuando es un año bisiesto. Enero y febrero aparecen remarcados cuando es un año bisiesto. Bueno, esto es lo más difícil del vídeo. Vamos a hacer unos cuantos movimientos para que veáis cómo funciona este difícil de entender y a la vez sencillismo, mecanismo automático del reloj. Bueno, pues nada, vamos a abrir la corona que la corona es roscada. Ahí lo podéis ver. Ahí lo veis. Y en este momento os dais cuenta que la aguja del segundero sigue en movimiento. Por tanto, esto no tiene parada de segundero. Lo primero que hay que decir es que este reloj es simplemente automático. No se le puede dar cuerda. No tiene remonte manual. Y la forma de darle movimiento, lo de siempre. Ahora os lo voy a demostrar. Pues la forma de darle movimiento, ya sabéis, lo de siempre. Unos cuantos meneos y ya está. Esta es la forma de darle carga a este reloj y va a ser de una sensibilidad extrema a la carga como estos calibres de Orien. En una posición intermedia de la corona pues colocamos lo que es el fechador. El fechador es independiente y siempre va a estar colocado ahí a las 3 de la tarde. Solo nos importa eso. Lo colocamos en la posición intermedia y ahí lo tenemos colocado el día 26. Hoy es día 26, son las 7 menos 20. Continuamos. Tenemos un pulsador que sería para mover el calendario perpetuo y tenemos una doble corona. Esta corona nos movería un bisel interno bidireccional que sería importante pues para este doble uso horario, este multiuso horario, más o menos. movemos el bisel interno. Ahí lo podéis ver a través de esta segunda corona. Y tenéis ahí, pues muy interesante, hay muchos modelos, pero este se ve que tiene muchas ciudades del mundo. La más cercana en uso horario a España equivaldría a la que es la ciudad de París. Y esa ciudad es un referente importante para entender luego los doble usos horarios, los diferentes usos horarios. Arriba tenemos lo que sería el año. Esto es muy importante y esta es la función principal. Tenemos que buscar el año en el que nos encontramos. Estamos en el año 2022 y estas columnas que vemos aquí pues más o menos comparten varios meses en cada uno de ellos. Estamos en diciembre. Por tanto, ahí tenemos que buscar que el año 22 se sitúe debajo de la columna donde está septiembre y diciembre. Bueno, pues vamos a hacerlo. Es de lo más sencillo. Buscamos el 22. Ahí lo tenemos colocado. Y bueno, ya se han colocado en la columna de abajo, en el desplegable de abajo. Ahí podéis ver que es lunes y todos los lunes del mes de diciembre. Ahí lo tenemos el 5, el 12, el 19 y el 26 en el que nos encontramos. Ahí tenéis el calendario perpetuo. Es de lo más sencillo. Pues vamos a hacer más o menos esto de los diferentes horarios de las diferentes ciudades. La más cercana a España pues es París. Ahí lo tenéis arriba. A través de la corona lo vamos a colocar más o menos que nos cuadre. Ahí vemos moviéndose París. Que París se nos coloque más o menos a la hora en la que estamos, que son las 7 menos 10. Por tanto, más o menos... Ahí vemos París. Ahí lo vemos. Más o menos... La 6, la 7 sería ahí. Más o menos... Lo vamos a colocar ahí. Ya lo tenemos París colocado. Ahí lo veis. A las 7 menos 10. Y a partir de ahí pues hacemos la lectura de las diferentes ciudades. Ahí podéis ver más o menos la hora de Moscú que nos marcaría las 20.46. Ahí podéis ver Moscú que más o menos... Ahí marca las 9 menos 10. Ahí lo veis. Y así sería más o menos con todas las ciudades. Más o menos para que lo entendáis. Yo creo que queda bastante claro. Bueno, pues ahí tenéis el lumen del reloj, las agujas, el segundero y puntos luminosos en el dial. El típico lumen más o menos potente tampoco es que sea de los que más potentes es de los relojes Orient y de los relojes Seiko. Pues nada, chicos, vamos a empezar con el revisado de este Orien Kamatsu. Orien Mako 3. Vamos a decir una cosa. Estoy haciendo los tres revisados en una sola tarde y el revisado del reloj Seiko Tortuga pues me ha quitado muchísima energía. He querido echar el resto con este reloj así que he perdido bastante energía. Vamos a intentar hacer este revisado pues de la manera más sencilla y sacar algo lucido. Este es el reloj que compró mi amigo hace unos años. Lo compró en DVD barato y lo compró muy barato nunca mejor dicho porque es el lugar perfecto para comprar en el mercado gris aquí en España. El precio alucinante solamente 200 euros de vez en cuando suele estar a ese precio. De todas maneras la magia de internet está haciendo que todos estos relojes estén subiendo de precio y no sé si a día de hoy cuesta ese dinero. Su precio de lista unos 300 350 euros comprado en una relojería en Amazon o donde sea más o menos. Ese lugar es un precio alucinante DVD barato apuntaros. Yo he comprado muchas veces tienen también tienda en Aliexpress o los mismos. Este es un reloj que va a ser icónico como todos los relojes de Orient de este estilo ya los relojes de Iber y va a ser icónico por la calidad precio que es incuestionable lo ha dicho mucha gente yo lo sé también pero ya digo que respecto al reloj que os he presentado hace un rato pues es una disminución en las calidades también en el precio el Mako 3 es un modelo una evolución del Mako 2 y una evolución en la que no realmente tiene un diseño pues poco atrevido es un reloj realmente que es un 10 calidad precio y que destaca dentro del panorama actual donde sinceramente ya no merece la pena comprar en China teniendo esto a un precio pues más que razonable esto nos da ese reloj con clase con categoría y que tiene un diseño pues que podemos usar como reloj para lo deportivo para lo acuático porque es un diver resistente a 200 metros y también para lo elegante lo casual y lo realmente es un reloj de vestir también porque fijaos que impresión da pero ya digo que le falta un poquito de tener un diseño pues más característico más propio es la decepción que se llevó mucha gente con este modelo pues vamos a ver contamos con una caja de 42 milímetros aquí la veis totalmente pulida caja de acero inoxidable viene totalmente pulida en esta zona de los postes habría que decir que esto de totalmente pulido pues no es exactamente en los postes viene finamente cepillado ahí lo podéis ver finamente cepillado es un reloj realmente ligero son unos 159 gramos creo pero a nada que le quites unos cuantos eslabones pues va a bajar de peso y en este caso mi amigo le tiene colocado una pulsera del tipo jubilé y el precio el peso es realmente bajo es un reloj comodísimo prácticamente no se siente en la muñeca es el reloj perfecto para un aficionado a los relojes perfecto que quiere un reloj absolutamente para todo y que le dure toda la vida ahí he definido muchas cosas contamos con este dial en color vino este color prácticamente como el traje de un nazareno podríamos decir entre el color más o menos un color vino vino clarete como se diría aquí en Castilla y León los índices son aplicados luego vamos a hablar un poquito de lumen que es bastante bueno tenemos un fechador colocado a las 3 ahí lo podéis ver este fechador viene en marcado ahí en color plateado tenemos un bisel giratorio unidireccional de aluminio viene aquí bastante dentado luego vamos a hacer unas cuantas manipulaciones el bisel es de aluminio en los biseles de aluminio se van a rayar con gran facilidad hablamos de que respecto al Maco 2 creo que no soy un experto en Orient ya hay expertos en Orient como el canal como el canal de tiempo de relojes eso sí que son auténticos expertos en Orient yo hago lo que puedo es que tocar tantos palos es muy complicado este reloj ahí veis los índices aplicados las agujas que son muy clásicas tipo espada y tipo flecha ya digo que para nada es un reloj que tenga un diseño pues que se salga de lo más habitual es un diver muy típico como muchísimos que hay tenemos una corona roscada la corona viene con una serigrafía de Orient es un pequeño recorte si somos capaces de comprarlo a 200 euros podemos perdonarle a este reloj absolutamente todo si ya pagamos 300-350 euros son detalles a valorar a criticar las serigrafías vamos a ver mi amigo tiene colocado al reloj una pulsera del tipo Jubilé no tengo la pulsera original ya he dicho que esto es un revisado express que he intentado sacarle algo digno lo más rápido empleando el mínimo tiempo posible pero trayendo algo lo más elaborado que también es difícil hacer algo así le ha colocado una pulsera del tipo Jubilé esta pulsera del tipo Jubilé yo creo que es la misma que compré yo alrededor de 10-12 euros en Aliexpress la calidad es más que razonable aquí veis el cierre desplegable de seguridad y hay unos microajustes no son muchos pero son unos microajustes ya digo que esta pulsera es más ligera que la original y la original es una pulsera que probablemente no lo ha querido decir hay ahí un pequeño recorte él dice que es buena y seguramente sea de una calidad correcta pero es una pulsera de 22 milímetros y es criticada porque no es de acero macizo acero inoxidado de macizo sino que es acero laminado seguramente sea más que correcta que no es de acero que no es de acero que no es de acero coloco el trípode y vamos a realizar unas cuantas manipulaciones soy consciente de que me está quedando peor que el otro vídeo en muchos aspectos pero tampoco es que haya mucho que rascar sobre Orien y las informaciones pues son complicadas de conseguir no hay tanto contenido realmente que ir colocando a lo largo del vídeo estoy haciendo lo que puedo vamos a ver vamos a os voy a enseñar un poquito el reloj ahí veis pulido los postes vienen finamente cepillados la corona viene protegida una pequeña serigrafía el cristal de zafiro la aguja que recorre todo el dial en forma de flecha precioso este color vino color nazareno y vamos a mover lo que es el bisel bisel giratorio unidireccional la presión del bisel pues cuesta moverlo eso es bueno dentro de que esto se trata de un reloj de buceo no tiene ninguna holgura pero vamos que es un bisel de aluminio que se puede rayar con facilidad vamos con la corona la corona también cuesta un poquito moverla también puede ser bueno eso aquí lo podéis ver lo he abierto y ahí veis que el reloj tiene parada de segundero lo vamos a cuadrar a las doce para que lo veáis la presión de agujas pues muy similar al reloj de que el seiko tortuga ahí lo tenemos cuadrado a las doce desajustamos y vamos a darle cuerda al reloj le vamos a dar cuerda ahí le ve y le damos cuerda tiene unas sensaciones mucho más toscas que ahí lo veis cuando le estamos dando cuerda al remonte manual que el reloj del seiko tortuga vamos a mover lo que es el calendario del reloj ahí lo veis colocado a las tres hacia abajo cambia el día del mes y hacia arriba cambia lo que es el día de la semana lunes martes miércoles en inglés y en español ahora os voy a enseñar el lumen del reloj esto es un detallito importante cuesta más que abrir cerrar la corona ahí está queda muy protegida aquí tenéis el lumen del reloj un lumen bastante poderoso alguien ha comentado por ahí que usan el mismo lumi lumi bright de los seiko como el seiko tortuga se parece mucho ahí lo veis pues nada que podemos decir ahí los índices aplicados las agujas el punto en el bisel que se parece una barbaridad casa epson la contain y unos y unos las agujas las agujas Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Un reloj de la marca Orient. Orient ha salido mucho últimamente en el canal. Este Orient 3 estrellas que os traigo hoy al canal es de una calidad-precio excepcional. Hace unos años compramos en la tienda DVD barato un Orient 3 estrellas de 40 milímetros. Este reloj también es de 40 milímetros, es un modelo prácticamente igual. Lo único que cambian es que esta es la versión con índices aplicados. El otro tenía números arábigos. A lo largo del video os voy a hacer una especie de comparación muy por encima, porque a lo mejor incluso hasta le dedicamos un video a la comparación de los dos relojes. Este es un reloj de una calidad-precio excepcional. Como podéis entender, todavía se puede comprar, aunque es más difícil. Quedan restos de stock en algunas tiendas. DVD barato en este momento no le queda stock. Pero vamos, en su momento yo el primero lo compré por unos 69 euros, luego subió a unos 85 y en estos momentos no tienen stock. Más o menos es un reloj que vais a comprar seguramente por unos 95, 100 euros como mucho. Es una marca de garantías y por eso tenemos que pagar un poquito más. Lo que tiene DVD barato es el mercado gris, pero dentro de España y con las aduanas pagadas. Los precios son increíbles en ese lugar. Un reloj de 40 milímetros, acero inoxidable, un calibre de la propia marca, un calibre de la marca Orient. La marca Orient ya pertenece a Seiko y por eso han colocado en la parte trasera de la tapa, una tapa roscada, la palabra Exxon. Aunque sea un reloj automático, ya lo hemos dicho en más ocasiones, un reloj en acero inoxidable, pulsera de una calidad cuestionable, es en lo que baja un poquito la calidad de estos relojes, una pulsera que la podemos sustituir de una manera facilísima porque es de una forma perfectamente sustituible, de 20 milímetros, acero doblado, inoxidable, una forma fácil de sacarle los eslabones, típica de estos relojes de estética setentera, ochentera, que puede ser cualquier reloj Seiko o cualquier reloj Orient, ya sabéis ese tipo de eslabones, luego lo voy a decir a lo largo del vídeo. Este reloj es excepcional y la diferencia es que el otro tenía un dial muy limpio en color blanco y es que tiene este verde botella tan precioso y que tanto gusta mi amigo Manuel, que es el que me ha dejado el reloj para que os haga el revisado, ya no gustaría que me lo regalase. Pero vamos, vamos a hacer eso, el revisado, os doy las gracias por el apoyo al canal y bueno, nada, dentro vídeo. Pues vamos a empezar el revisado de este reloj de la marca Orient, uno de los relojes más elegantes y más bonitos que han pasado en el canal y uno de los colores más bonitos que existen en el mundo de la relojería, el color verde botella que caracteriza a este reloj. Es un reloj Orient Tristar, R-A-A-B-O-F-10N, también conocido como Orient 3 estrellas en formato del tamaño de 40 milímetros. Existen muchos Orient 3 estrellas que suelen ser de 37 milímetros, estética súper clásica, pero esto está a unos cuantos pasos por encima y la verdad es que la diferencia de precio es prácticamente nula, así que mejor será tener este reloj, como dije en su momento, con los 40 milímetros, esto es otra cosa. Y existe una diferencia entre los dos modelos, el que yo traje al canal, que luego os lo voy a enseñar, viene con los números árabigos y este viene con índices aplicados, aquí lo veis, y facetados por ahí por la zona hacia las 12 y hacia las 6, una preciosidad de reloj, sobre todo la más característica, este dial en color verde botella, índices aplicados, fechador calendario completo colocado a las 3, agujas tipo espada, una locura de reloj por el valor que costaba, que se compraron estos dos relojes, tanto uno como otro, hace dos años, año y medio, por solamente 69 euros, luego subió 85, han ido subiendo, y a día de hoy, este modelo en concreto, no se vende en DVD barato, tendréis que buscar en otro sitio, y os van a cobrar alrededor de los 100 euros, más o menos este es el valor del reloj, aquí lo podéis ver, caja de acero inoxidable, totalmente pulida, excepto por los postes de 40 milímetros, aquí en la zona de los postes, viene muy finamente cepillada, ahí lo podéis ver, acero inoxidable, 40 milímetros, después tenemos una pulsera, una pulsera, que es el gran hándicap de estos relojes, de la serie, digo, Orien 3 estrellas, que es una pulsera, pues muy funcional, pero de una calidad cuestionable, son pulseras de 20 milímetros, 20 milímetros, que viene finamente cepillada, como veis, donde no se ve, y donde se ve finamente cepillada, y donde no se ve, pues burdamente cepillado, es algo lógico, aquí vemos que ni siquiera es un cierre, con doble pulsador, para apertura fácil de seguridad, es un cierre, pues más o menos del tipo de ployante, por tanto, pulsera de acero inoxidable, 20 milímetros, acero doblado, acero laminado, aquí veis que viene grabado, esto es grabado, aunque parezca una serigrafía, es grabado con muy poca profundidad, grabado, símbolo de la marca, y el nombre Orien, y aquí tenéis el desplegable, con filos un poquito cortantes, acero inoxidable, aquí podéis ver, pues la tapa trasera, que no es de exposición, tapa trasera roscada, esto es una serigrafía, Orien escrito, y escrito en alguna parte, lo podéis ver, que ya viene, como movimiento japonés, Epson, ahí lo veis, Epson, quiere decir, que ya está comprado, cuando Orien ha sido comprado, la marca como tal, por la casa de Seiko, y bueno, y Orien se ha quedado, pues para los relojes económicos, aunque lo curioso, es que siguen manteniendo, ese otro reloj que os he enseñado, esa serie de entrada, de los Seiko 5, que son un poquito más caros, y que, bueno, más o menos, os podéis hacer una idea, de que os están ofreciendo, unos y otros, son calidades muy similares, aquí tenéis, lo que no se ve de la pulsera, acero inoxidable doblado, acero inoxidable doblado, y ahí veis, los típicos eslabones, que suelen montar, los Seiko y los Orien, de una facilidad enorme, para sacarlos, y colocarlos, pero vamos, como veis, una calidad cuestionable, porque fijaos, que se ve que, mi amigo, ha trabajado con ellos, a lo largo de los años, y, pues bueno, se ven relativamente afectados, ahí veis, que el reloj tiene, pues diferentes, muchísimas posiciones, para ir acoplando, a la longitud que queremos, eso está muy bien, vuelvo a repetir, la zona de los postes, viene finamente, cepillada, y se funde, todo de una manera, muy armónica, pues con el conjunto, de la caja, que viene pulida, el bisel, ahí tenéis, un bisel fijo, totalmente pulido, el tamaño, es el ideal, estos 40 milímetros, a mí me parece, un tamaño increíble, el problema de este reloj, pues ya lo he dicho, que es la pulsera, que es utilizable, y os va a dar, una larga duración, a lo largo de la vida, del reloj, y, pero lo más conveniente, si lo queréis usar, como un reloj, y darle más prestancia, y resolver ese fallo, que tiene el reloj, pues que le coloquéis, una pulsera de Aliexpress, de estas, que cuestan 10 euros, y le vais a mejorar muchísimo, es algo, un deber, que tengo, pendiente, pues por ejemplo, mira, aquí se me acaba de ocurrir, una idea, para un próximo vídeo, colocarle a mi unidad, es un reloj, que realmente, vais a amortizar, vuestro dinero, al 100%, y contáis con la garantía, de una gran marca, que es Orient, Perdonad, que cuando uno tiene, muchos relojes, para revisar, pues el primero, sale genial, pones toda la fuerza en él, y luego, cuando haces en un mismo día, varios revisados, el segundo, pues queda penalizado, pero es lo que tengo, tengo que hacerlo así, porque me los dejan, por pocos días, y tengo que ser productivo, pues vamos a dar, las características técnicas, de este reloj, reloj Orient Tristar, RA, ABO, F, 1, 0, N, caja de acero inoxidable, de 40 milímetros, 11,2 milímetros, de espesor, bisel y caja pulidos, y asas finamente cepilladas, Cristal Mineral, el Cristal Mineral, pues tiene una calidad cuestionable, es uno de los grandes defectos de este reloj, y que le penaliza bastante, respecto al Seiko 5, que hemos traído el otro día al canal, calibre automático, F49-02, que sustituye al veterano calibre de Orient, el 469, un calibre que ha durado durante muchísimos años, reserva de marcha de 40 horas, resistencia a 30 metros, calendario completo, brazalete de 20 milímetros, de acero inoxidable cepillado, cierre desplegable, agujas tipo espada, índices aplicados, y Epson en la tapa trasera, que indica que se fabricó, tras la absorción, de la marca Orient, por parte de Seiko. Pues os voy a hacer unos cuantos movimientos de las agujas del reloj, las características, y este tipo de cosas. Primero os lo enseño un poquito más detenidamente, aquí veis la caja que viene por esta parte, no solo los postes, sino que es la unión entre los postes hacia la corona, la parte lateral, vamos a decirlo, que no llega a ser la parte, ahí lo veis, que aquí hay un trabajo, hay una intención, lo que une el poste con, más o menos ahí lo veis, con la corona, viene finísimamente cepillada, ahí veis la corona, no viene marcada, y son 40 milímetros, la pulsera no es integrada en este caso, la vamos a poder cambiar sin ningún problema, aquí veis que viene finamente cepillada, por donde se ve, y por donde no se ve, pues bueno, hay que, pues lo de siempre, que es donde se nota la merma de calidad, aquí veis que viene grabado, orient, es grabado, ahí veis los microajustes, cuesta bastante, lo que es, es un poco, poco fino y refinado la forma de abrir el reloj, esto parece muy latoso, vamos a decir esa palabra, cerramos, y ahí lo podéis ver, más o menos, y ahí veis, pues la tapa trasera del reloj, que viene aquí, un poquito cepilladita también, y esto es una serigrafía, esto no está grabado, y ahí viene grabado, y como podéis ver, más o menos, hablan de que esto está fabricado por Epson, abrimos la corona, y rápidamente nos damos cuenta, de que este calibre, pues es un calibre, solamente automático, no tiene parada de segundero, ahí la tenemos totalmente abierta, a este reloj, como a los Eico 5, de gama de entrada, no le podemos dar cuerda, y lo que vamos a tener que hacer, pues ya sabéis, hacemos esto, lo agitamos, como con todos este tipo de relojes, la sensibilidad es extrema, y no os debéis de preocupar, que el hecho de que le damos 4 o 5 meneos, es suficiente para que una vez colocado en la muñeca, empiece a coger carga a una velocidad rapidísima, y a lo largo de un día de uso, nos daría 40 horas de reserva de marcha, más que suficiente, para que el reloj se pase toda la noche, trabajando en la mesilla de noche, y al día siguiente nos lo volvamos a poner funcionando, lo vamos a cuadrar a las 12, tiene buena presión de aguja, siempre lo he dicho de estos orient, preciosas las agujas tipo espada, lo cuadramos, y ahí lo tenemos cuadrado a las 12, desajustamos un poquito, y ahí tenéis el calendario, calendario completo, en una posición de la corona, así movemos el día del mes, y la dirección contraria, pues ahí lo tenéis en español y en inglés, el día de la semana, os voy a enseñar el lumen del reloj, pues ahí tenéis el lumen del reloj, un lumen que le hemos dado con una linternita, pero es potentísimo, índices aplicados, las agujas, la garantía de que esto está fabricado por Seiko, es algo clave, respecto a los lúmenes, Vamos a ir rematando el vídeo, Este es un reloj Orient 3 estrellas, el primero que tuvimos en el canal. La diferencia con el otro reloj de la marca Orient es mínima, lo digo en alguna parte del vídeo, son pequeños detalles. Este reloj son 40-42 milímetros incluida en la corona. Los Orient 3 estrellas originales andan por los 39-38 milímetros. Esto ya es un tamaño realmente generoso, un tamaño muy actual. La caja como podéis ver es de acero inoxidable, totalmente pulida, un cristal mineral de una calidad correcta, nada del otro mundo. Recorta lógicamente como siempre en los Orient 3 estrellas en la pulsera, una pulsera de acero doblado bastante ligerita, pero bueno, bastante resistente. Y aquí tenemos un calibre automático que no tiene remonte manual ni parada de segundero. Este es un reloj de estética deportiva dentro de los relojes Orient 3 estrellas con los números arábigos. Realmente un reloj que se puede usar perfectamente. Vuestra puerta de entrada, los relojes automáticos. Ya he dicho que este me costó 60 euros y realmente a lo mejor por menos de 100 euros puedes poder hacer con uno de estos. No hace falta volverse loco y tener cientos de relojes. Esta puede ser la puerta de entrada de este tipo de relojes. Y iniciarse en la afición. Y bueno, que lo habéis visto a lo largo del metraje del vídeo, pues el mejor momento mío personal, la época en la que realicé los mejores revisados, el revisado del Orient Calendario Perpetuo, lleno de ilusión. Tenía acceso a buenas piezas y ese considero que puede ser uno de los mejores revisados que han estado en el canal. Una auténtica gozada reunirme con mi amigo que me explicase cómo funcionaba lo que era un calendario perpetuo. Y este tipo de cosas es el Orient que no pertenece a Seiko, un reloj ya comprado hace bastantes años. Y una preciosidad. Podéis comprar Orient Calendario Perpetuos actuales, que están también bastante bien y a un precio bastante ajustado. Y el Orient Kamazu, ahí tengo esa espinita de no haberlo tenido más tiempo con el brazalete original y haberle hecho un revisado, pues dedicándole más tiempo. No tuve ocasión. El Orient 3 estrellas de color verde también me gustó muchísimo. Ha sido un vídeo de bastante éxito y me quedaron muy bonitas las imágenes en naturaleza. Pues nada, esto es Orient, una marca eterna y una garantía para los que empezáis en el mundo de los relojes automáticos y a coleccionar relojes. Pues ha llegado el momento de pediros que os suscribáis al canal, deis a la campanita, deis like, comentad lo que queráis. Vamos a despedir el vídeo. Os doy las gracias y nos vemos próximamente. Un saludo a todos. Un saludo. Adiós. 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 Adiós.